Este es el precio en el que pasa este videojuego que ya se encuentra en su último proceso de liquidación. Aunque tenga un precio de $699 en su etiqueta, mientras el código sea el mismo, el precio puede seguir bajando. Como se dan cuenta, ya tiene un precio de tan solo $82 pesos y quería vendérmelo con un precio de $700 pesos. Un abuso y un robo de parte de Bodega Urrara el querer cobrarte $700 pesos por un artículo que cuesta únicamente $82 pesos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí en Bodega Urrara para buscar más videojuegos en liquidación al igual que en el video de Walmart que subí recientemente. Así que acompáñenme, vamos allá adentro para ver qué logro conseguir. Llegando a la tienda lo primero que hago generalmente es ir a la vitrina de videojuegos para ver si puedo encontrar alguna buena oferta. Pero como se pueden dar cuenta en esta ocasión, no hay ningún accesorio que tenga un buen precio y los que ya están en liquidación están apenas en su primer proceso de rebaja. Como por ejemplo algunos controles como este PDP de color azul que se encuentra apenas en su primer proceso de rebaja, pero en color rojo ya se encuentra en su último proceso de liquidación con un precio de $133 pesos. Videojuegos también ya no hay ninguno que se encuentra en proceso de liquidación como los que encontré en Walmart y hay algunos kits y accesorios como este control que contiene un balón del mundial del 2022 por $651 pesos con precio original de $900. También está la versión para el PS4 y de este lado hay algunos otros juegos y accesorios, pero nada que valga la pena. A pesar de que no encontré nada que valiera la pena a simple vista, como siempre les recomiendo buscar atrás de los anaqueles o en lugares en donde pudieran estar escondidas estas liquidaciones. Así que me puse a buscar a detalle detrás de los videojuegos, detrás de los accesorios y en la parte más baja de los anaqueles detrás de todas las cajas. Y aunque aparentemente no había nada, al final sí logré encontrar un videojuego que estaba bastante escondido. Aquí en la parte de atrás se ve escondido un videojuego que se llama Assassin's Creed Odyssey que tiene un precio de etiqueta de $699 pero por algún motivo debe de estar allí escondido. Entonces vamos a pedir que nos lo vendan para ver si ya se encuentra en su último proceso de liquidación. Este kit de aquí tiene un precio de $901 en su primer proceso de liquidación, pero en Electra lo pueden conseguir por un precio de $270 pesos. Así que convendría más comprarlo en esa tienda, ya que tiene un dock de carga, 4 protectores para joystick o 4 pares, en total serían 8 protectores de joystick, una diadema o unos audífonos y una funda para su control. Yo tengo los códigos de barras de estos videojuegos ya que los compré en la ocasión pasada del video de Walmart que les grabé. Así que me fui directo al verificador para saber si aquí también pasaban en su último proceso de rebaja. Y aquí en Bodega Urrera también se encontraban en su último proceso de liquidación. Por ejemplo, este de Assassin's Creed Origins para el PlayStation 4 tenía un precio de tan solo $82 pesos. Y el de Assassin's Creed Odyssey tenía un precio también de tan solo $82 pesos y es el que tienen escondido en su vitrina. Como ya es costumbre, los guardias solo se la pasan vigilándome y más en esta sucursal. Pero sigo sin entender cuál es la finalidad de hacerlo, ya que lo único que hago es venir a comprar. Llegando hasta el punto de acercarse para saber qué es lo que estoy haciendo en mi celular. ¿Me puedes vender un videojuego que está aquí por favor? El que está acá atrás, el de Assassin's Creed. Ah, ok. Este asociado me atendió de muy buena manera y a diferencia de otros no me puso ningún pretexto para venderme este videojuego que tenían escondido. Así que al igual que como hice en el video de Walmart, si tú eres este asociado y quieres uno de estos videojuegos que compré en liquidación, con todo gusto te lo puedo regalar como agradecimiento por la atención. También aproveché para pedir que me mostrara los videojuegos que se encontraban detrás de otros, para saber si no tenían algún otro título escondido, ya que por lo regular ahí también esconden los videojuegos. Cuando abren una vitrina que consideran de alto valor, tienen que llamar a un guardiagua personal de prevención para que esté supervisando. Pero una vez que te entregan tu artículo, ya no hay ningún motivo por el que el guardia tenga que seguir ahí vigilando. Como en este caso en el que a pesar de que el asociado ya se había ido con el videojuego, el guardia seguía ahí para poder vigilarme. Lo que me hace pensar que me quiere mucho y se preocupa por mi seguridad y es por eso que no puede dejarme ir. O simplemente no tiene trabajo por hacer. Mientras tanto todo parecía marchar bien y me fui con el asociado a servicio al cliente para poder pagar este videojuego. Pero desde este momento resultaría un problema poder pagarlo. Gracias. Como ya han visto en muchísimos de mis videos, el hecho de comprar estos artículos en liquidación conlleva en ocasiones a perder el título. Y aunque esto no debería de ser así, por lo general los empleados hacen todo lo posible por no venderte estos artículos. Al parecer tuvieron problemas al escanear el código de barras ya que no les marcaba ningún precio y además aparecía como si estuviera dado de baja del sistema. Algo que me parece bastante extraño ya que el verificador sí marcaba su precio. Y después de consultarlo con otros asociados, no sé por qué motivo, pero se llevaron el videojuego. Y me tocó seguir esperando hasta que me resolviera. Y cuando todo parecía haber salido bien y que ya me iban a cobrar este videojuego, me lo querían vender con un precio de 699 pesos. Pero no está en 699, está en 82. ¿Cuánto le dio? 82. 82. 82.01. Dice que le dio 82. ¿Cuál es el precio? Pero si llegas en 99. Dice que le dio 82 pesos. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Si bajó de precio es la misma etiqueta, es el mismo código. Pero si traía la etiqueta de 699, ¿cuál es el precio? Como insistían mucho en que el precio del videojuego era de 699 pesos, pedí que me mostraran el código de barras para poder compararlo con el que yo tenía. Ya que en ocasiones los códigos de barras pueden ser distintos de los artículos que se encuentran en Walmart y Bodega Horrera. ¿Terminación del código, porfa? 60.03. 0-3-60, ¿no? No, 60-03. La terminación que me estaba dando la asociada aparentemente era distinta. Aunque los números eran los mismos, solo que estaban invertidos. Así que muy probablemente este era el motivo por el cual no arrojaba un precio cuando tecleaban este código. Y después de mucho tiempo de estar esperando y de haberles dicho que el juego no pasaba en 699 pesos, al fin llegó el asociado de nuevo con el videojuego, diciendo que en efecto la encargada de sistemas le dijo que se encontraba con un precio de tan solo 82 pesos. ¿Puedo ver tantito el juego, por favor? Ah, lo que te decía es terminación 0-3-60. No, 0-6-30. Ah, ok. Pero una de las asociadas aún no conforme, después de haber escuchado que su precio era de tan solo 82 pesos, aún así no me lo vendió y se puso en contacto con el área de sistemas. Y al final lo único que logró con esto fue que le repitieran que en efecto su precio era de tan solo 82 pesos, así que ya solo restaba esperar a que me lo cobraran. Y vine aquí al verificador de precios con mi ticket de compra para que vean que no se hizo ningún cambio de precio, sino que este es el precio en el que pasa este videojuego que ya se encuentra en su último proceso de liquidación. Aunque tenga un precio de 699 en su etiqueta, mientras el código sea el mismo, el precio puede seguir bajando. Como se dan cuenta ya tiene un precio de tan solo 82 pesitos y quería vendérmelo con un precio de 700 pesos. Un abuso y un robo de parte de bodega ahorrara el querer cobrarte 700 pesos por un artículo que cuesta únicamente 82 pesos. Y después de haber encontrado este videojuego de Assassin's Creed Odyssey por tan solo 82 pesos, me fui a otra sucursal para ver si podía encontrar más videojuegos. Me encontré algunos videojuegos con precios de rebaja, como por ejemplo este Summerset que tiene un precio de 129 pesos, o este Rugby 18 que tiene un precio de 129 pesos también. Aquí en la parte de abajo para la Nintendo Switch está este Killer Queen Black, que además contiene un skin para controles Joy-Con de la Nintendo Switch. Y a pesar de que si encontré algunos videojuegos con precios de rebaja y algunos accesorios en liquidación, no había nada que valiera la pena. Así que para no desaprovechar la visita a esta tienda, me fui al área de juguetería para buscar liquidaciones, ya que como les mencioné hace varios videos, toda la juguetería se encuentra ya en su primer proceso de liquidación. Hasta ahorita solo hemos encontrado en primer liquidación estos semestres del universo, pero probablemente hayan muchas más cosas que ya estén en liquidación, solamente que no tienen etiquetas o litereras. Todo lo de la última película de Boss Lightyear tiene un precio ya de primer rebaja. Este robot de Sword tiene un precio de 199.03, primer proceso de liquidación. Por acá tenemos la figura de Boss Lightyear, figura básica, 159.03. De maestros del universo está en liquidación este He-Man. Por aquí tenemos Skeletor. De Lightyear también están estas figuras básicas pequeñas por 129.03, primer proceso de liquidación. Por acá como les mencioné en el video pasado de Walmart, todo lo de Playmobil ya está en su segundo proceso de liquidación y les enseñé el Mercedes-Benz que tenía un precio original de 1.800 y quedaba a tan solo 700 pesos. También el vehículo de Golden Age 007 y también la combi de Scooby-Doo. Por aquí el calendario de Adviento de Volver al Futuro de Playmobil que tenía un precio original de 1.040 y quedó en 675. Es este calendario de Adviento de 75 piezas. Incluye equipamiento adicional para el DeLorean modelo 70317 independientemente de todo el contenido de este calendario de Adviento. Si buscamos en Amazon, por ahora se encuentra con un precio de 899 pesos. Vendido y enviado por el mismo Amazon México, tiene un 10% de descuento con precio original de 999. Si bien tiene un ligero sobreprecio de 100 pesos, aún así el precio es muy bueno ya que nos ahorraríamos 225 pesos. Para hacer primera liquidación es buena opción, pero hay que esperar al menos a su segunda liquidación para comprarlo en 500 pesos aproximadamente. Por aquí algunos sets en segundo proceso de rebaja. Tenemos aquí este de City Action a Startup Pack. Y aquí en la parte de arriba también de City Action con precio original de 3.49 queda en 174.02. Y por aquí varias pistas como estas de Adventure Force que tienen un precio de 899 pesos en su primera rebaja. El mismo trailer que vimos con un precio de 199 en Walmart. Y por aquí estas pequeñas pistas de Matchbox que tienen un precio de 199 en su primer proceso de liquidación. Un precio bastante bueno a mi parecer ya que 200 pesos por una pista es muy buena opción. Tenemos además un vehículo. Y bien amigos hasta aquí el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Gracias!